Hace unos días el reputado inversor Peter Lynch concedió una entrevista exclusiva con CNBC, donde habló sobre el estado actual de la economía, comentó en qué deberíamos estar enfocados en este momento y cómo podemos aprovechar estos duros periodos económicos a nuestro favor, y apuesto a que compraste algo, en este vídeo vamos a discutir todo eso y para aquellos que quizás no conozcan a Peter Lynch, no solo escribió uno de los mayores éxitos del mercado de valores de todos los tiempos, un paso por delante de Wall Street, sino que también dirigió el fondo Magellan en Fidelity Investments durante 13 años, entre 1977 y 1990, y, ¿por qué me emociono tanto cuando da entrevistas? Bueno, por esto. Sí, creo que es justo decir que este tipo definitivamente merece su estatus de leyenda, Pero dicho esto, entremos en esta entrevista, y el primer clip trata sobre cómo Peter ve la economía de Estados Unidos en este momento. Como todos hemos visto, la inflación está alta, las tasas de interés están presionando a los consumidores, las tasas de ahorro son bajas y el mercado de valores sigue bajo en comparación con 2021. Entonces, ¿qué diablos deberíamos estar pensando en este momento? He tenido 13 recesiones desde el siglo II y hemos tenido 13 recuperaciones, tal vez vamos a tener una. Si esta es una recesión, es probablemente el más predisponible de una vez. Ya sabes, nunca sé cuando vamos a ir. Me gustaría saber el futuro. Me gustaría ser un mejor inversor. Me pagaría 5 dólares extra extra para el próximo año de Wall Street Journal. Esto realmente ayudaría. No puedo predicar el futuro, pero esta recesión suena casi idéntico a Charlie Munger en mi último vídeo. La mentalidad de Charlie durante las recesiones es muy parecida. Los economistas tienen que adaptarse. A veces la marea está a favor y a veces en contra. Es realmente interesante ver cómo Peter transmite el mismo mensaje aquí. Sí, sería bueno pagar 5 dólares adicionales por el Wall Street Journal del próximo año para ver qué nos espera en términos de tasas de interés e inflación, pero simplemente no se puede hacer. Así que solo tenemos que adaptarnos, mantener nuestras cabezas bajas y mantenernos fieles a nuestra estrategia de inversión sin importar lo que el panorama macro nos arroje. También me resulta interesante que Peter se burle de esos inversionistas que realmente se están volviendo locos por esto. En esta recesión, la inflación ha alcanzado un 9,1%, las tasas de interés se sitúan actualmente en el 5% y el desempleo está muy bajo, solo el 3.5%. Pero Peter señala que esto realmente no es tan malo. Recordando la recesión de 1980 y 1981 en ese momento había un 15% de inflación, las tasas de interés estaban en un 19% y el desempleo superaba el 10%. Al final del día, su opinión es que superamos esa situación y probablemente también superaremos esta. Entonces, como inversor, no te dejes arrastrar por el pánico y en cambio, enfócate en el largo plazo. Como él dijo, ha habido 13 recesiones desde la Segunda Guerra Mundial y hemos tenido 13 recuperaciones, y en su experiencia, la única vez para preocuparse es cuando nadie tiene nada de que preocuparse. En resumen, no entres en pánico. Muy bien, ¿en qué debemos enfocarnos al invertir? Lynch explica que buscar en una acción. ¿Cuál es tu opinión que el estilo de inversión que te pionérede es todavía doableable y ganable hoy en día? Bueno, creo que buscar algo diferente, buscar algo que es una buena historia. I mean, who would have guessed TJX, a local company, would have gone up 50-fold o stop and shop. So, you have to find a company that's either a turn around or a company that's going to grow like Panera or, you know, Family Dollar Stores. I'm not saying that buys now, but that's what's made our, you know, Sears is rolled over, so, you know, so Kmart's rolled over, IBM slowed down, but we've had new companies come along. I mean, that's the nature. You have to be looking for new companies and look at the balance sheet. If you can add five and five and get reasonably close to ten, you should be able to look at the balance sheet and say, here's two depressed companies, they've gone from 50 to three, one comes with three million in cash and no debt, one's got three million in debt, no cash, which one are you going to buy? I mean, that's not too hard to do. Peter Lynch destaca un punto muy importante al final de ese fragmento, que es extremadamente relevante para invertir durante las recesiones. Debes poseer acciones de empresas con balances sólidos, saldos de efectivos saludables y niveles bajos de deuda. Si nos dirigimos a la contabilidad y echamos un vistazo a meta, podemos ver que tienen 40 mil millones de dólares en efectivo o inversiones a corto plazo y 59 mil millones en activos corrientes. Pero si nos desplazamos hacia abajo hasta las obligaciones, vemos que no tienen deudas a corto plazo y 27 mil millones de dólares de pasivos a corto plazo en total. Cubren todas sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo e inversiones a corto plazo, lo cual es útil. Y sólo tienen 10 mil millones de dólares en deuda a largo plazo, prácticamente nada. Esa es una empresa preparada para una desaceleración. O miremos Google, tienen 113 mil millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo, pero sólo 69 mil millones en pasivos a corto plazo. Están aún mejor preparados para una desaceleración. Pero compáralo con, por ejemplo, Royal Caribbean, que tiene 1.9 mil millones de dólares en efectivo, 3.2 mil millones en activos corrientes, pero 8.5 mil millones en pasivos corrientes. No estoy juzgando a estas empresas simplemente en base a sus ratios actuales, pero puedes ver el punto de Peter, mira el balance. Pero volviendo a Peter Lynch, su consejo es asegurarse de estar vigilando el balance general como un halcón, pero también en ese último fragmento describió los tipos de negocios que debes estar observando en este momento. Las empresas de crecimiento o las que se dan la vuelta. Para que lo entiendas en su libro One Upon Wall Street, Peter habla sobre los seis tipos diferentes de negocios, los de crecimiento rápido, los con problemas, los de crecimiento lento, los cíclicos, los que están en proceso de cambio y los que tienen activos valiosos. Por lo tanto, tiene sentido que en un entorno de recesión, donde en general todo está luchando, lo que realmente debes buscar son los negocios de crecimiento rápido que están yendo lo suficientemente bien como para no ser afectados por la recesión, o más probablemente, un cambio de dirección. Un negocio que no está en quiebra, pero que fue fuertemente afectado por la recesión y ahora empieza a ver una luz al final del túnel. Porque lo que sucede en estos entornos de recesión es que muchas acciones tienden a ser sobrevendidas debido a la naturaleza del comercio institucional. Pero como dice Peter Lynch, cuando hay aunque sea un destello de esperanza, la acción puede dar un giro completo. Como él dice, si una empresa pasa de ser mala a ser medio mala, la acción sube. Cuando pasan de ser medio malas a ser buenas, también suben. Y su anécdota al final es que la única vez que realmente deberías preocuparte es cuando pasan de ser geniales a ser fantásticas. Porque cuando todo el mundo anda diciendo que una empresa de la web 3 que vende imágenes de gorilas es lo mejor desde el pan rallado, sabes que probablemente solo hay un camino a seguir, que es hacia abajo. Y eso es el tipo de euforia que estábamos viendo en el mercado de valores en 2021. Pero todos sabemos cómo terminó eso. En resumen, el consejo de Peter es estar atento a las mejoras, porque una y otra vez, el periodo inmediato después de una recesión puede ser un momento muy beneficioso para invertir. Tony Robbins señala en su libro Unshakevel que los rendimientos del S&P 500 en los 12 meses posteriores al punto más bajo de un mercado bajista suelen ser muy fuertes. Y si ese gráfico no te emociona para estar atento a un cambio de dirección, no sé qué lo hará. Me gusta esta mentalidad optimista de Peter y sinceramente le ha funcionado muy, muy bien a lo largo de su carrera. Claro, tenemos problemas en la economía, pero al final del día podrían ser y han sido mucho peores. Y recuerda que en cualquier condición económica siempre hay algunas empresas que pueden beneficiarse y lo hacen. Entonces, como dice Peter, usa tu ventaja. Tal vez trabajas en la industria petrolera o tal vez eres un ganadero de carne. Tal vez has trabajado en el sector minorista de lujo o incluso eres un gerente de supermercado. Aunque no lo creas, estas situaciones de la vida cotidiana te brindan un contexto increíble en áreas específicas de negocio que ni siquiera los analistas de Wall Street pueden ver. Así que encuentra tu ventaja y observa el cambio de dirección. Pero, por supuesto, nunca te alejes de los negocios que están cerca de ti. Y esta es la mentalidad clásica de Peter Lynch, pero aún así quería incluirlo al final de este vídeo. En momentos como este, es justo decir que escucharás muchas opiniones, ya sea de gestores de fondos, artículos de medios de comunicación o incluso tu vecino de al lado. Vas a escuchar muchas cosas aleatorias de mucha gente, pero lo importante es que no actúes en función de esta información. Como dijo Peter, vuelve a los informes corporativos, vuelve a los estados financieros, haz tu propia valoración, construye tu propia tesis alrededor de un negocio y asegúrate de poder explicar por qué y cómo esta empresa valdrá más en 5 o 10 años. Y este ejercicio del que Peter habla mucho no debería llevarte mucho tiempo. Deberías poder explicar en un minuto a un niño de 5 años porque esta acción es un gran éxito.